El delegado técnico del Partido Revolucionario Moderno aseguró que con un poco de mantenimiento, los equipos comprados para las pasadas elecciones podrían ser utilizados en las oficialías de registro civil. En este sentido, Robert Arias rechazó que la Junta Central Electoral invierta mayores recursos en la adquisición de nuevos equipos tecnológicos, según la licitación que convocan, para el registro oportuno y tardío de nacimientos. Creo que la Junta, si ellos están convocando una licitación para la adquisición de equipos, entiendo que esos 16.000 escáneres que tienen, esas 16.000 impresoras, y esos 16.000 equipos dispositivos de registro de cacta huella, pues pudieran darse perfectamente con un pequeño mantenimiento, y quizá con el cambio de alguna tarjeta, pues pudieran perfectamente utilizarlo en aplicaciones del registro civil. Pidió a la actual Junta Central Electoral consultar expertos para sacar provecho a los escáneres y demás equipos adquiridos para las pasadas elecciones, antes de pensar en realizar una nueva inversión y simplemente desecharlos.